...que es una patología muy grave para los bebés. Así estoy con el jefe de bloque del Frente de Todos, José Mayán. Sofí, vamos a hablar con él. Gracias, senador, por estar con nosotros aquí en Senado TV. Bueno, un día clave, importante, porque se aprobaron proyectos claves en el Senado. Bueno, uno de la promoción de la industria automotriz, sobre todo incentivar el aumento de la producción. Hubo una explicación que hay una recuperación importante en el sector. La promoción es impositiva, obviamente, para poder tener un mejor grado de competitividad para esta industria. También el tema de la industria, la nanotecnología, que estuvo presente el ministro Firmus, que estuvo trabajando también en la comisión. Y, por último, lo que dijiste, el tema de este síndrome, que es una especie de, tengo entendido, de epilepsia, bueno, que estuvo explicando bien el doctor Yeldin. Y después, obviamente, que hubo un tratamiento sobre el tema político, con respecto al pronunciamiento de lo que está pasando en la parte judicial, con respecto al comportamiento que tenemos con el Poder Judicial. Bueno, los reclamos que hemos hecho. El Consejo de la Magistratura, que está funcionando con una ley que está prácticamente derogada. Después, también, las objeciones que hacemos a la Cámara de Apelaciones, que tiene jueces que están nombrados prácticamente a dedo, no tienen el acuerdo del Senado. Y otras objeciones que hacemos con respecto al tema de cómo se está comportando la justicia, que tiene que ser la garantía en un sistema democrático, en un sistema republicano y, obviamente, el respeto que exigimos hacia el Poder Legislativo. Sobre todo por los pronunciamientos que ha hecho el fiscal con respecto al trabajo que hace el Poder Legislativo, sobre todo en el control de las cuentas públicas. Así que, bueno, en eso consistió la sesión, una sesión prácticamente de más de 6 horas, pero es sumamente positiva por las leyes que se han aprobado. Senador, bueno, recién decía, muy positiva la sesión y también sobre los proyectos 2 de corte productivo, tanto el de Bionanotecnología como el de Industria Automotriz, que trae exportaciones y también produce beneficios fiscales a las empresas, portas adentro a nivel nacional en nuestro país. Bueno, en eso estuvieron los representantes de las empresas, de la Industria Automotriz, explicando la conveniencia del proyecto y en el que él es beneficiado. Y el proyecto, sobre todo, actúa en el sistema impositivo por el excedente de producción. Así que va a ser muy importante y, obviamente, que le va a dar una mejor posibilidad para el tema de la exportación. Y lo mismo en cuanto a la promoción de proyectos en Bionanotecnología, que es un fondo que, obviamente, lo va a manejar el Ministerio de Economía, en este caso, y la promoción de todo lo que vendría a ser la investigación y, por supuesto, la producción en materia de nanotecnología. Así que, bueno, son temas que hacen al pedido, inclusive, que ha hecho el Poder Ejecutivo por parte del nuevo Ministro de Economía. Y nosotros hemos actuado rápidamente, espero que ha hecho la media sanción, diputado. Muchas gracias, senador. Gracias, muy bien, Vale. Hasta luego.